Robo, tráfico de drogas, asesinatos. Ningún crimen representa límite para las pandillas más peligrosas que habitan en las entrañas del Bronx neoyorquino, pero un grupo de mujeres llevando a cabo estas tareas. Aunque para algunos resulte extraño, las Bad Barbies, Barbies malas, hacen esto y más, motivo por el cual se han convertido en uno de los grupos criminales más temidos de la ciudad. Después de que Alessandro Guzmán Feliz, de 20 años, fuera salvajemente apuñalado y atacado con un machete por la banda criminal de los trinitarios, esta organización de pandilleros latinos pasó a los titulares internacionales por su brutalidad y métodos ultraviolentos. Foto, a pé como consecuencia, las Bad Barbies han vuelto a salir a la luz públicamente nuevamente desde el arresto de su líder en 2012, siendo conocidas como la pandilla femenina conformada por más de 100 hombres que se consideran, propiedad de los trinitarios. Con sus pantalones ajustados, largas uñas pintadas y lenguaje agresivo, las militantes de las Barbies no pasan de los veintantos años y se encuentran siempre a disposición de sus contrapartes masculinas, siendo regularmente violadas y sometidas a convertirse en esclavas sexuales y prostitutas de los pandilleros. Foto, Pixabay a su vez trabajan como señuelos y miulas, portado armas y ocultando drogas para sus jefes supremos masculinos. Se sabe que los miembros de las mujeres trinitarias esconden machetes y drogas como la heroína, el fentanilo y la marihuana en carritos para bebés cuando llega la policía a la escena, dijo Curtis Sligua, un experto en pandillas al Nipo Ost. Los trinitarios saben muy bien que la policía raramente inspecciona a las mujeres, en especial a aquellas que empujan un cochecito de bebé, por lo que ocultan con ellas su armamento y drogas, razón por la que los hombres de esta pandilla arrestados en el Bronx y Washington Heights raramente son atrapados con armas. Foto, AP. También las mujeres están encargadas de proporcionar casas seguras para almacenar drogas y ocultar a los criminales de las fuerzas policiales. Ellas se encargan de mantener los gastos de estos escondites. Las Bad Barbies se volvieron famosas por emplear, la trampa para moscas Venus, en la cual se encargan de atraer a miembros de pandillas rivales a trampas donde serán atrozmente abatidos con pistolas o atacados a machetazos. Foto, Pixabay en 2012, María Mejía, de 24 años conocida como la líder de las Bad Barbies, fue detenida por las autoridades federales junto con otros 38 miembros de los trinitarios acusados de 9 cargos de asesinato y 24 intentos de homicidio contra sus rivales, además de varios cargos de asalto y extorsión. Mejía era la única mujer el notorio grupo de delincuentes machistas, sorprendiendo a los comisionados del NYPD. No nos sorprendió que los trinitarios no fueran buenos en el Bronx, pero los Bad Barbies, ¿quién lo diría?, dijo el ex comisionado del NYPD. Ray Kelly en el momento en que se emitieron las acusaciones, aparentemente, es una señal de que el género no es un impedimento en lo que respecta a los delitos de robo y asesinato y otros delitos graves. Foto, Pixabay de acuerdo con los expertos, las pandillas latinas fundadas por inmigrantes mexicanos y puertorriqueños desde la década de 1940, tienen una empresa delictiva altamente organizada que pone a hombres y mujeres en pie de igualdad. Si una mujer tiene un rango más alto dentro de la jerarquía de pandillas, los miembros de pandillas masculinas deben recibir órdenes de ella. Estas mujeres de alto rango son conocidas como Latin Queens. Sin embargo, este caso de empoderamiento de la mujer en el mundo criminal no representa nada para la misoginia de los trinitarios, quienes omiten a sus miembros femeninos de los ideales de libertad e igualdad, que dicen tener como estandarte, foto, Pixabay, pero al final del día, estas Barbies criminales no tienen ningún interés en la igualdad de género, buscando simplemente ganar notoriedad y amedrentar a sus enemigos y todos aquellos habitantes de la ciudad que se crucen por su camino, a menudo tienen todos los recortes de prensa sobre ellos pegados a las paredes de estas casas de seguridad porque les encanta la publicidad. Y la publicidad más reciente del asesinato de Guzmán Feliz solo los hace aún más notorios y temidos, en esta nota, Bronx Bad Barbies pandillas de Nueva York pandillas de mujeres mujeres criminales los trinitarios.